Hola, ¿qué tal chicos? Me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Me presento, soy Miss Ingrid Gamma y esta ocasión quiero hablarles acerca de la misión que van a llevar a cabo durante esta semana, la cual tiene por nombre Mi Vocación y Yo. Pero antes de hablarles un poco más acerca de esto, me gustaría saber si algún día ustedes han visualizado su vida profesional a futuro. ¿Les gusta lo que ven? ¿Disfrutan de las personas que los rodean? ¿Les gustan tal vez lo que han conseguido hasta ese punto? La función de preguntarles todo esto se relaciona con todas nuestras metas a corto, a mediano y a largo plazo. En las distintas áreas de nuestra vida profesional, laboral, personal y social. Si es que les gusta lo que ustedes pudieron visualizar, que yo me imagino que sí, pues manos a la obra. Empecemos a hacer que todo esto se empiece a convertir en realidad. De lo contrario, esta es una oportunidad para poder identificar cosas referentes a nuestro futuro y proyecto de vida. Es importante que nosotros nos conozcamos, que estemos seguros de nuestro autoconocimiento y para ello tenemos que descubrir qué se nos facilita. Tal vez hasta la fecha no conozcamos muchas habilidades que poseemos, aunque las hayas aplicado en múltiples ocasiones, debido a que surgen en nosotros determinadas dudas. Las expectativas que tú realices te llevarán a vivir diferentes experiencias al descubrir cosas de tu vida personal y las capacidades que se basan en la acumulación de sentimientos, pensamientos, experiencias y vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Esto permitirá tener en claro nuestras fortalezas, las debilidades y las actitudes, así como los valores y aficiones, etc. Por este motivo vamos a realizar esta actividad y les explicaré algunos conceptos básicos para facilitar la realización de ella. La fortaleza es la forma de comportamiento, pensamiento y emoción que se asocia con un rendimiento óptimo y esto nos conlleva a mejorar el aprendizaje y el desempeño profesional. Por ejemplo, si presenta la creatividad en estos casos, pensar de maneras diferentes y productivas de hacer las cosas, curiosidad por explorar, descubrir, teniendo un interés en todas las experiencias activamente en el juicio y mentalidad abierta, así como el amor por el aprendizaje desde una perspectiva de sabiduría. Ahora, hablemos un poco más acerca de qué es una habilidad. La habilidad hace referencia a la facilidad, actitud y rapidez para llevar a cabo cualquier tarea o actividad. Por lo tanto, recuerda que una habilidad te hará obtener o llegar al éxito. Por último, vamos a ver qué es lo que significan los intereses, qué son las inclinaciones o preferencias que nosotros manifestamos por algo en específico. Los intereses se manifiestan con un tono emocional positivo y con un deseo de conocer más profundamente algún tema o alguna actividad. Los intereses nos ayudan a buscar activamente caminos y medios para satisfacer con ansias el conocimiento y el saber. Ahora, tomando en cuenta toda la información que te acabo de proporcionar, logras identificar cuáles son tus intereses, habilidades y fortalezas. Si es así, te felicito. Y si no, te invito a reflexionar acerca de la identificación de todo esto que te acabo de mencionar. Tome el tiempo necesario para la realización de esta actividad. No es una decisión que tú puedas tomar a la ligera. Revisa un poco más acerca de tu proyecto de vida. Si es que también hoy en día tú estás haciendo algunas acciones que contribuyan al cumplimiento de ese proyecto de vida. Si es que a lo mejor no estás seguro de tu proyecto de vida, entonces yo te recomendaría que empezaras a revisar cuáles serían las metas a corto, a mediano y a largo plazo que hemos estado mencionando. En la misión de esta ocasión encontrarás una hoja en donde tendrás que escribir tus fortalezas, tus habilidades e intereses, así como las áreas de oportunidad que tú identificas en ti. Recuerda que estas áreas de oportunidad estamos muy a tiempo de poderlas trabajar y potencializarlas. No quiere decir que no puedas desarrollarlas ni que no cuentes con ellas. Simplemente hay que reforzarlas. Y estamos a tiempo. Recuerda que esta actividad es muy importante ya que tiene como objetivo es reconocer cosas en ti para poderlas poner en práctica en tu vida profesional. Te deseo mucho éxito en la realización de la misma. Me dio un gusto haber trabajado esta misión contigo. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.